¡Adiós! 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 ¡Viva agua! ¡Viva agua! ¡Viva agua! El 31 de diciembre, como muchos, Pablito suele despedir el año viejo así. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tres! ¡Dios! ¡Uno! ¡Ya, ya, ya! ¡Por el viejo! ¡Muere, monito daño! ¡Crico! 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 La quema del monigote y la viuda son principalmente del Ecuador. Así lo creo. Pero en el resto de países del mundo, el festejo es similar. Primero, coteo, abrazo. ¡Fuera! Y podríamos concluir que el nuevo año ya llegó. Pero existen evidencias como cuando rompes tus promesas, apenas que empieza el año nuevo. ¡Frost! Pero mi propósito de año nuevo es dejar de beber. ¡Cáete poco, hombre! Me lo dejo el otro año. Situaciones como estas, que pasan a partir de la media noche y se extienden a lo largo de las semanas siguientes, cuando recién cachas que pasó año nuevo. Cachas que pasó año nuevo cuando la resaca que sientes el primero de enero es acumulada de todo diciembre. ¡Maldito chuchaki! ¡Ajá! ¿Qué? ¡Es por los dulces! ¡Oh! Cachas que pasó año nuevo cuando te sabotea la memoria muscular. ¡No pues! ¡Dos mil veintiuno! ¡A comer! Y cachas que pasó año nuevo cuando no hay nada más que comer que recalentado. ¿Qué? ¡No se acaba el pavo de Navidad! También cachas que pasó año nuevo cuando escuchas chistes como estos. ¡Ay! Huele raro. Huele a comida del año pasado. ¡Flojazo, agriazo, malardo! Cachas que pasó año nuevo cuando te empiezan a cobrar tus compras navideñas. ¡Gracias, papi! ¡Eres el mejor papá del mundo! Y te replanteas tus decisiones financieras. ¡Suave, mijo! Si te aburres, todavía lo podemos devolver. ¡Jaime! ¡Ese es para la Universidad de Guagua, carajo! Pablo, mijo. Tú no tomas, ¿verdad? No. ¡Desde el año pasado! Cachas que pasó año nuevo cuando le buscas utilidad a los presentes que te hicieron en Navidad. ¿Trapo de cocina? ¿Pijama? ¿Pisa papeles? ¿Basura? No, mami. Este te lo regalé yo. ¡Ay, mijo! ¡Qué lindo! ¿Basura? Basura que me ahorra tu regalo de San Valentín. Cachas que pasó año nuevo porque en el cine y la tele no hay estrenos. Ni nada que ver por semanas. ¡Entonces subió un nuevo video! ¡Ay, reciclazo! Tranquilo, mijo. Mejor aprovecha tus últimos días de vacaciones. Pero si no una hora me recoge el bus. También cachas que pasó año nuevo cuando recuerdas que todo mundo empieza a trabajar el 2 de enero. ¡El informe! ¡Hijo, la maqueta! Y si pudiera, el primero. ¡Mami! ¡P***! ¡Tu cartulina! Y llega el momento en que ya no cachas que pasó año nuevo porque lo estás viviendo. Te esfuerzas por seguir adelante, luchas por cumplir tus metas. Remendar errores. Llamar a Ulrich y decirle todo lo que siempre has sentido por él. ¡Ulrich! ¡Oh! ¿Quién es Ulrich? Tú cállate, poco niño. Y sin darte cuenta. Un nuevo año se aproxima. Una nueva oportunidad para que cachas que vales, Burger. ¡PROAST! ¡Mami! ¡Un rojo se coló en la fiesta! Tranquilo, mijo es del monigote. ¿Qué? Hola, yo soy Michael Moran Grijalva y hoy les traigo... Espera, espera. Corte, corte. Desperté con un dolorcito de espalda, pero hoy les voy a leer el comentario de Sergio Martínez, que dice... La Navidad se trata de compartir EnchufeTV con la familia. Pues tienes toda la razón, Sergio. La Navidad... Ay, no, no, no. Me duele full. Esperen, esperen. Bueno, ahora sí, ¿en qué estaba? Ah, sí, sí, sí. Suscríbete acá para que tengas un 2021 increíble. Por acá te dejo más videos chéveres para que te puedas quedar hasta la medianoche del 31. Y... No, no, esto ya no es normal. Espera, espera. No, 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 no. No. ¡Papá! ¿Qué hiciste? ¡Horu leaf! No, 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 no. ¡Papá! Gracias.